Y en cualquier momento estaría saliendo, Samuel, ¿tú cómo sientes a la prensa deportiva después de esta decisión del TAS? Bueno, la prensa deportiva me parece que... La internacional de pronto... La prensa deportiva acá en el país, más que en el extranjero, se ha visto sorprendida, no por la sanción en sí, sino por el exceso, ¿no? Porque muchos consideran que es desproporcionado con relación a los tiempos que se manejaban en un principio, porque reiteramos, Paolo Guerrero fue al TAS para buscar la absolución, para que estos seis meses que terminó cumpliendo quedaran en el olvido. Mientras que la UADA estaba pidiendo un año, entonces digamos que en el peor panorama, en el peor de los escenarios, lo que se esperaba era una sanción de un año. Bueno, sorprendió porque finalmente le están dando 14 meses y esto habla de la rigurosidad con la que el TAS finalmente tomó esta decisión. Y es por eso que FIPRO, este organismo que protege a los futbolistas, ha reaccionado y quiere reunirse con los directivos de la FIFA para que esto sirva como precedente y para que más adelante se vea desde distintos ángulos las sanciones hacia los deportistas afectados. Porque en definitiva, más allá de lo que pueda prosperar en una posible reunión entre los miembros de la FIFA y FIPRO, Paolo Guerrero definitivamente, Carla, va a quedarse sin jugar el Mundial de Rusia. ¿Tú tienes información acerca del contrato que tendría la federación con el lugar en donde concentran? Porque, digamos, que sigan concentrando ahí, poco raro, ¿no? Como que deja una mala sensación. Sí, bueno. ¿Hay un contrato largo de pronto que tendrían que estar ahí siempre concentrando la sensación? Lo que ocurre es que hay que determinar también, hay que determinar si es que el hotel ha tenido responsabilidad. Eso no se sabe. Eso no se sabe. Entonces, mal harían los hinchas en pensar que el hotel ha sido responsable. Primero, lo que se tendría que saber es, con detalle, de repente, como fue la defensa de Paolo Guerrero en este caso, qué pruebas se presentó. Porque me parece que eso es lo más importante en estos momentos. Porque si estamos hablando de que tiene alguna responsabilidad el hotel, se estaría dando a entender algo que yo no creo, cuando ahora sí va a aparecer Paolo Guerrero, porque todo el mundo trata de tomar fotografía del delantero de Flamengo. En estos momentos está muy cerca de hacer su ingreso Paolo Guerrero. No, están saliendo. Ahí está. Ahí está, efectivamente. Ahí vemos a la novia y a Paolo Guerrero. Ahí está su mamá también. La vemos atrás a doña Peta González, Paolo Guerrero. A ver, va a declarar a los medios. Escuchemos. Escuchemos a Jorge Solari. ¿Cómo vives un día después de este momento? ¿Disculpa? ¿Cómo vives un día después de este momento? El apoyo de la... Amado, estuve, estuve, estuve. Vivo triste. Vivo triste. Vine aquí a mostrar la cara, ya que se especulaban muchas cosas de muchas personas. Estoy aquí, mostrar la cara. Paso por una injusticia. Ya lo he dicho repetidamente. Es el cariño de la gente. Sí, siempre fue incondicional el cariño de la gente. Estoy muy feliz, agradecido por eso. Y bueno, trato de retribuirle con... La alegría es el pueblo peruano, pero infelizmente me están quitando jugar la Copa del Mundo. Y bueno, es una tristeza. Más que nada, más que la Copa del Mundo, es mi carrera, el fútbol. ¿Cómo vives un sueño de las manos? ¿Cómo vives un sueño de las manos? ¿Cómo vives un sueño de las manos? Las manos, en realidad jugué el domingo. No puedo jugar mañana por mi equipo. ¿Cómo vives un todo este recibimiento? O sea, asumo que esperabas algo, pero mira todo lo que esperabas. En realidad no esperabas, en realidad lindo. Pero estoy triste, ¿no? No poder jugar, no poder retribuirle a la gente ese cariño que tienen por mí. ¿Qué le puede ser el primero? Hoy los futbolistas agremiados del mundo. Lo primero que quería dejar en claro, para la gente que está especulando muchas cosas, es que yo estoy a muerte con mi selección. Voy a respaldar, como siempre se lo dije, porque tenemos un grupo en el WhatsApp, que a mis compañeros yo los respaldo en las buenas y en las malas. Eso no tiene absolutamente nada que ver mi situación con el resto de mis compañeros que van al Mundial. ¿La federación como institución? Yo quiero dejar bien en claro que yo respaldo a mis compañeros a muerte. Se puede hacerle barra a la selección, al profe Gareca, al cuerpo técnico, a los que estén en el Mundial. Y que, bueno, que Dios quiera que todo salga bien. De repente la pregunta es incómoda, pero vas a ir al Mundial ahora que vas a cuidar como aficionado, porque por lo que quieres ver a la selección, es demasiado golpe. No, yo creo que es demasiado golpe, no. Yo, como lo dije, yo ahora tengo que ver qué acciones voy a tomar con mis abogados. Pero es muy duro, ¿no? Es muy duro. No tengo palabras para hacerlo. Hablas de un apoyo a tus compañeros, pero no encuentro en ti un apoyo con la federación. Ahí sí tienes una espina clavada. Ah, mira, de ese tema yo no entiendo muy bien. Se especulan muchas cosas, de verdad. O sea, deja mucho que desear, de la actitud de la federación, que todavía continúan concentrando ahí en el hotel. En realidad, no es... ¿Qué es la actitud que siguen concentrando ahí? El hotel fue un factor importante de los que me perjudicó. Eso está clarísimo. No, 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 no. Cuando yo fui, cuando yo vine aquí a Perú a buscar las evidencias, cómo había causado todo esto, el hotel, a mí, el hotel, el Swiss Hotel, a mí me dio la espalda. A mí no me apoyó en ningún momento. La única cosa que quería saber era la verdad. Sabía quién era el mozo. Fui a buscarlo. Lo encerraron en el hotel. Y ahora ellos ayudaron a la huada, mandaron una carta. Entonces ahí también van a haber acciones contra eso también. Y bueno... ¿Cómo es que la selección siga concentrando ahí? Era obvio. Porque si yo salía absuelto de esto, yo no iba a concentrar... Mi primera cosa que yo lo conversaba con mi mamá era que yo no iba a... Yo no iba a volver ahí de todas maneras. Yo le iba a pedir al profesor Gareca por lo menos yo concentrar en la videna. Pero yo al hotel no volvía. O sea, imagínate. Ellos me perjudican. O sea, ¿con qué garantías yo me puedo quedar en un hotel? ¿No? Ayer tu mamá habló, la verdad, en un momento de calentura. ¿Cierto? ¿Cómo tomas tú las palabras de tu mamá? Sí, 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 claro. Mi mamá es súper protectora. ¿Tu madre? Es súper protectora y siempre va a me defender. Pero están pasando muchas cosas muy raras. Que yo no concuerdo. Justamente por eso estoy aquí en Lima. Porque quiero aclarar todo eso. Quiero ver qué es lo que está pasando. Y bueno, así que espero encontrar todas las evidencias. Y nada, creo que ya lo que demostré ya está claro. La Federación Internacional de Jugadores, la Federación Internacional de Jugadores, la FIF Pro, ha pedido una reunión de emergencia, por tu caso, con la FIFA. Yo no lo sabía, no lo sé. Yo estaba hablando, estoy en comunicación con mis abogados constantemente. ¿Salió mientras que tú venías para acá? Constantemente estoy en conversación con ellos. Porque en realidad, miren, señores, lo digo una vez más. La cantidad que yo tengo en la sustancia, la cantidad de la sustancia que fue encontrada en mi cuerpo, dura de cinco a seis días en mi cuerpo. Yo vine siete días antes. Porque yo no jugué el fin de semana por mi equipo. Porque yo jugué Copa de Brasil. Y luego, un miércoles jugué Copa de Brasil. Luego me vine aquí a Perú. Entonces, estuve concentrado siete días. O sea, ni siquiera cinco días antes. Siete días antes con mi selección. Entonces, la única contaminación donde he podido hacer, hacía en el hotel. Y eso está claro. Y bueno, yo ya no... Muy bien, Pablo. Se ha tenido que retirar. El micro, el micro. Pásame el micro, mami. Pablo, se ha tenido que retirar. Ahí se siente la transmisión. Vamos. Bien, entonces, Paolo Guerrero ya se encuentra en Lima. Ha dicho que tiene un poco de sentimientos encontrados con respecto a la actitud de la Federación. Porque continúan concentrando en este hotel que él dice lo ha perjudicado. Es lo que ha dicho.